Hola señores pescadores, aquí está el canal Fishing con Martín, mi amigo Martín, hoy día vamos a estar calándole aquí a los Pipe, vamos esta mañana, estoy usando una Ugly Steep Median Heavy, una sola pieza, esto es lo que voy a estar utilizando Employer, el adaptista, la power candle, vamos a estar calándole, a ver si nos vamos a ver en los Campos Pipe, que no hayas visto, he subido videos de esta temporada, a ver si, tengo videos guardados, pero a ver si nos voy subiendo uno poco a poco, voy a ver como nos va esta mañana, aquí nos va con el compa Beneficio, vamos a estar andando un rato, está muy bonito, está un poco fracito, pero vamos a ver que tal, a ver si nos viene a pegar uno, 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 tres, aquí sale está muy chiquito, pero muy pelionero voy a alzar a ver si no se me suelta bien bonito vamos a liberarlo un paisito una foto y liberarlo de uno se fue bien ahí va bueno pues mira los testadores esto es lo que estoy usando una ugly stick acción medium heavy 7-0, 7 pies traigo una plugger 5-6 ratio un destorcedor un destorcedor y este compa chuchino lo fabricó al tiempo pero este fue el que cayó 2-6 ratio por la cariño ten clon la cariño A ver si no logramos traer otro ahorita A ver si no logramos traer otro ahorita Un ratito se va a poner más caliente 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 Creo que lo venía siguiendo otro Ah, zancudos Un ratito se va a poner más caliente Ah, no lo van a creer En la mera bellita, miren Un baby pike El problema va a ser Cómo le voy a quitar el anzuelo Pero pues Ya me mordió Una vez Ahí está El baby pike A ver si la libra Ay, compita Queremos que agarre Tuve un problemilla Allí para Para sacárselo Ahí está Ahí está Haciendo el libro Ahí está Haciendo el libro Haciendo el libro Haciendo el libro Haciendo el libro ¿Cuál es lo que se hace? No Haciendo el libro Haciendo el libro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahí está, miren, ahí corre uno Acaba de correr uno Voy a hacer un poquito por acá La tapa, eso no me gustó Gracias por ver el video 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 Ah, salcudos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo les dije ¿Qué será? Gracias por ver el video Gracias por ver el video